¡Suscríbete al canal! Los dos te han embelezado, tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esa, Elsa, Elsa se va caminando y ya no puedo más ¡Ay! Cuanto tiempo disfrutamos de este amor y ya no puedo más ¡Vende! ¡Vende que se va caminando y ya no puedo más! Estudios, gastamos un récord ¡입 de la criança! ¡Te recordamos! ¡Basame en paz! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, te abandones cariñito Nunca, 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 pero nunca, te abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte y por desearte Y con flamencos Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios